El laberinto de los cuentos va a empezar Muchas historias en los libros hallarás El laberinto de los cuentos ya está aquí Con aventuras y sorpresas para ti Ven a leer, a imaginar El laberinto va a empezar Hola, estoy intentando escribir un cuento Hay un concurso de cuentos y si gano Convertirán mi cuento en un libro Todos los cuentos comienzan con un escritor que quiere contar una historia Mira, por ejemplo este Aquí tengo el cuento de una escritora que está escribiendo un cuento O sea, un cuento que nos cuenta como un escritor está escribiendo un cuento Yo quiero ser escritor como ella Se llama Primavera Lo escribió Berta Eriart y lo ilustró Alejandra España Natera Al tiempo que comienza el deshielo Ninfa Valderrama siente florecer dentro de ella un cuento para niños Se libra de las mantas bajo las que ha hibernado Estira los brazos y se dirige a su máquina de escribir El día se muestra tan espléndido que decide trabajar puertas afuera En el pórtico Ya sentada bajo el sol Enciende su pipa mientras piensa De qué podría tratar el cuento Dos pájaros o mormujos son elegidos como personajes Y para empezar Reciben los nombres de Kipá y Chekú La vieja escritora se lanza a teclear con entusiasmo Las aves por su parte Tienen tanto que hacer Que ni siquiera notan su presencia Chekú se encuentra en busca de territorio Donde construir un nido Mientras Kipá lo observa desde el lago Le parece que Chekú Luce muy guapo con su moño levantado en la cabeza Pero lo que a ella le importa Es que sea capaz de conseguir un sitio libre de peligros El macho su mormujo Revolotea por la zona Y al cabo de unas vueltas Encuentra el lugar ideal entre los juncos El problema es que varios patos Garzas y perdices También deseen el puesto Sin remedio se establece una guerra de trinos El concierto entusiasma a Ninfa Valderrama Quien escribe Que lindo cantan los pajaritos Es una apreciación con la que Chekú Si supiera leer no estaría de acuerdo Lo que él escucha son terribles amenazas Contra las que no está seguro de poder responder Sin embargo su propia voz lo sorprende Una misteriosa fuerza lo hace lanzar Un sinfín de notas roncas Como de trompeta Que luego de unas horas Logran ahuyentar a los competidores Chekú mira orgulloso a Kipá Ella ha seguido la batalla Y está encantada con el triunfo del moñudo Pero este tendrá que hacer mayores méritos Para conquistarla Pues suerte tal cosa no tarda en suceder Pues su almohuelo resulta ser un gran bailarín Y Kipá no soporta las ganas de unirse a su divertida danza Ambos se deslizan sobre el agua Y logran tan buen acoplamiento Que hasta los pavorreales dejan de pavonearse Para admirarlos La escritora también disfruta El espectáculo del cortejo Le parece el mejor ballet acuático Que ha visto en su vida Así que sin poder contenerse ¡Aplaude! Y naturalmente Asusta a los pajaritos ¿Cuánto tiene que aprender Ninfa Valderrama A pesar de su avanzada edad? Hacia la tarde Kipá y Checú Comienzan la construcción del nido Reúnen hojas Plumas Palitos Flores Que luego entretejen Y afianzan como expertos ingenieros Sus vecinos también se encuentran atareados Los pájaros carpinteros Golpean un tronco con el pico Hasta dejar un hueco acogedor Las golondrinas Amasan bolitas de barro Que van pegando a una rama Y los astresillos Muy diligentes Cosen hojas Con hilos de algodón A Ninfa Valderrama El trajín de las aves Le parece muy romántico Por un momento Está tentada a quitar de su cuento A los somormujos Para poner en su lugar A un par de cigüeñas Que anidan en la chimenea Pero ya se ha encariñado con Kipá y Chacú Quienes al fin han terminado su trabajo Y se encuentran echados muy juntitos Haciéndose arrumacos Al atardecer Kipá es fecundada Durante toda la noche Suceden cosas extraordinarias Dentro de su cuerpo En forma tal que por la mañana Deposita tres fantásticos huevos Las cosas van de perlas Pero por cuánto tiempo El nuevo reto que enfrentan los jóvenes Es defender a sus crías De los depredadores A la propia ninfa Se le podrían antojar Unos huevitos revueltos Si no fuera porque Ningún escritor se come a sus personajes La verdadera amenaza Es un águila que sobrevuela la zona Kipá y Chacú Cierran filas para ocultar su tesoro Andado el día Sin embargo El hambre les dice Que alguno de los dos Debe aventurarse a conseguir comida Llegan a un acuerdo Buscarán el alimento por turnos A fin de cuentas Padre y madre Son igualmente capaces De proteger a los hijos Y de traer las lombrices a casa Chacú inicia las guardias Mientras Kipá Se dirige a la orilla del lago Doce días tardan los pequeños en nacer Una mañana La escritora observa a Kipá Hacerse a un lado Para permitir que sus hijos Picoten el cascarón Y saquen al mundo Sus diminutas cabezas De ahí en adelante Todo el nido es ajetreo A tal punto que Ninfa Valderrama Apenas tiene tiempo De poner en palabras Todo lo que sucede La cuestión se aligera Cuando los polluelos Son capaces de seguir A sus padres hasta el lago Nada les gusta más Que remojarse Así Los días siguientes Transcurren con tanta tranquilidad Que Kipá y Chacú Olvidan cualquier pendiente ¡Ah! Cómo se da vuelo Ninfa Valderrama Describiendo la armonía De la naturaleza Esto les encantará A los niños lectores Piensa cuando escribe En su cuaderno La palabra Ternura Sin embargo En el momento menos esperado La poderosa águila Reaparece Ahora ella también Precisa de alimento Para sus polluelos Y ha notado Que un sumurmujito Hace prácticas de vuelo Mientras los padres Se distraen Enseñando a sus otros hijos A atrapar lombrices La ocasión se brinda entera Cuando la perdiz Pierde el control de sus alas Y cae por tierra Inmediato El águila extiende Una poderosa garra Y con la velocidad Del rayo Se lanza sobre su presa ¡Cuidado! ¡Grasna Kipá! Es demasiado tarde El bebé deja escuchar Unos débiles pílidos Al tiempo que es atrapado Checú remonta el vuelo En un intento por salvarlo Pero aunque aletea Con toda su alma La distancia que lo separa De su hijo Crece por instantes Cuando ya le parece Todo perdido En forma imprevista El águila pierde prisa ¿Qué es lo que cruza Por su pensamiento? Un sumormujo abierto Será mejor banquete Para la familia El pequeño es liberado Antes de que Kipá reaccione Él buena solitos A sus hermanos En cambio Checú Enfrenta serios problemas El águila lo ha hecho prisionero Kipá desearía hacer algo por él Pero tanto ella como Checú Saben que es imposible De modo Que la madre regresa Con los asustados polluelos Quienes se guardan Bajo sus alas Y desde ahí Espían la escena También Infa Valderrama Mira con horror Lo que sucede Ven a leer A imaginar El laberinto Va a empezar Checú no está dispuesto A dejarse morir Sin presentar batalla Hay en el cielo Un estallido de plumas Luego el águila Se pierde en el horizonte Kipá y los polluelos Retoman sus tareas No así la escritora Quien no sabe Cómo terminar el cuento La realidad Le parece demasiado cruel Para los niños Quisiera poder decir Que todos vivieron felices Para siempre Pero no le parece honesto Mentir así Luego de unas semanas Los homormujos Están listos Para valerse Por sí mismos De modo que Sin mayores despedidas Se alejan del nido Ninfa Valderrama Contempla a Kipá Ya no la siente Como un ser curioso Sino digamos Como una hermana Ella también Hace muchos años Quedó viuda Y sus propios hijos Se marcharon Igual que los polluelos Unos lagrimones Caen sobre las teclas De la máquina De escribir En cambio Kipá No alimenta La misma tristeza Tan pronto Como desaparecen Sus hijos Las homormujas Se deslizan En el agua Juguetona Y serena Ninfa Valderrama Entiende de súbito Que cada uno De los habitantes Del paisaje Kipá Checú El águila Los polluelos Las lombrices Y por supuesto Ella misma Forman parte De un plan Que busca Ante todo La preservación De la vida Es el plan De la primavera Con sus alegrías Y sus dificultades La anciana Se sienta A cumplir La tarea Que le corresponde El cuento No resulta Tan ligero Como hubiera querido Pero es una Verdadera historia De amor Y las verdaderas Historias de amor Gustan a todo mundo Grandes y chicos Cuando escribe El punto final Se apresura A ponerse El traje de baño Para echarse un clavado Tiene cuidado De no asustar A Kipá Como sucedió Con aquellos Tontos aplausos Que ya no quiere Recordar El agua Está tibia Y ella solo Desea disfrutar De los últimos Aires primaverales Ah mira Este libro También tiene La historia De Berta Iriart La historia De la escritora Dice Nací en la ciudad Nací en la ciudad De México Cuando aún Podíamos llamarla La región Más transparente Sabrás por esto Que soy de la edad De ninfa Valderrama Con quien comparto Además La afición Por escribir Cuentos Para niños La verdad Es que casi Podría decirse Que ninfa Que ninfa Es berta No tal cual Por supuesto La vida De una persona Abarca demasiados Aspectos Y la mayoría Solo son interesantes Para ella misma A mí Por ejemplo Además de escribir Me gusta leer Ir al cine Conversar con la familia Y con los amigos Y un montón De cosas más En cambio Ninfa es un personaje Y como tal Solo muestra Los ángulos Importantes Para la historia Por lo demás Tomé prestado Para ella El nombre De una tía abuela Solo que cambió Una letra Del apellido Para evitar confusiones Así se construyen Los personajes Con rasgos propios Y ajenos Mezclados En una licuadora De la imaginación Y así también Se construyen Los cuentos Tarea que Aunque parece fácil Tiene su gracia Solo hay que ver La tensión Que dedica Ninfa Valderrama A las palabras Y a los omormujos Pues igual que yo Y todo por el placer De entregarte a ti Joven lector Una historia Que tal vez Te llegue al corazón Mira Mira, mira También viene La historia De la ilustradora Porque los cuentos Se hacen en equipo El que escribe la historia Y el que la ilustra Vamos a ver Quien nos cuenta Alejandra España Natera Mi mamá me contó Que antes de nacer Somos estrellas Y que cuando decidimos Venir a este mundo Llegamos como estrellas fugaces Yo decidí caer En la Ciudad de México La madrugada Del 27 de septiembre De 1982 Desde que me acuerdo El sol Las nubes Los árboles Los peces Las tortugas Las ranas Y los pájaros Son parte primordial De mi vida Me encantaba Hacer recorridos Por el bosque Con mi papá Y llevarle de regalo A mi mamá Ramos de flores amarillas También me gustaba Encontrar cosas perdidas O deshacer nudos Imposibles Recuerdo un mapa Del zoológico Que tenía en mi cuarto En él Había dibujos de animales Con gran cantidad De detalles miniatura Detalles que si uno No se fijaba bien Podían pasar desapercibidos Con mi papá Me fascinaba jugar A encontrar Esas pequeñeces Nuestros retos Eran más o menos así Encuentra El ratón Que olfatea una manzana Y cosas por el estilo Desde pequeña Me encanta dibujar Y pintar Mis modelos predilectos Desde siempre Han sido los animales Ahora que soy grande Lo sigo disfrutando Como antes Dibujo Pinto Esculpo Y combino Diversas técnicas Y materiales Para presentar Y representar Lo que más me gusta La naturaleza Y sus rincones Los escritores Hacen muchas historias Mira Por ejemplo Estos dos libros Los escribió La misma persona Se llama Silvia Molina Te los voy a leer Mi abuelita tiene ruedas Uno Mi abuelita tiene ruedas Pero no es de bicicleta Ni patineta Ni patín Es mi abuelita Ya lo dije Se llama Dorotea Aunque sus nietos Le digamos Nina No sé por qué Cuando nací Mis hermanos Ya le decían Nina Y la gente Que no es de la familia Doña Doro Me gusta el nombre De mi Nina Dorotea Cuando le canto Porque le gusta Que le cante Juego así Yo te adoro Mi Doro Dorotea Como un tesoro De ollas de oro Mi oro Doro Doro Mi Doro Dorotea Me mira Y le brillan los ojos Y sé que está feliz Porque se ríe Yo conozco Un adoro Dice Y busca en su memoria Trata de recordar Y es que a veces Se le olvidan las cosas Aunque se las acabes De recordar Doña Doro Eres tú Nina Vaya Se acuerda Aunque al rato Se le olvide La verdad También quiero a mi abuelita Por traviesa Por distinta A las abuelas Que conozco Y que son tres La primera Es la de Rosa Que gruñe como ogro Y se llama Ramona Así dicen en casa de Rosa Gruñe como ogro Mi mamá dice Que un ogro Es un gigantototote Enojón ¿Será porque siempre Está de mal humor? Qué bueno Que no es mi abuela Porque habría tenido Que cantarle algo así Que gruñona Doña Ramona ¿Qué haremos Con una regañona Tan gruñona Como usted? Se llama Más mona Doña Ramona Por favor Qué suerte tengo De que la señora Ramona No sea mi abuela No me dejaría Tener canarios Porque despiertan Trinando muy temprano Y a ella le gusta Dormir hasta el mediodía La segunda Es la abuelita de Luis Teje todo el tiempo Frente a la televisión Y cuando él le habla Ella lo calla Shh Niño Que ni te oigo Ni me dejas ver No sé qué le ve A la televisión Porque es sorda Como una tapia Así dicen En la casa de Luis Sorda Como una tapia Dice mi mamá Que tapia Quiere decir pared ¿Será porque no contesta? ¿Para qué quieres Una abuelita Que no te hace caso? Yo a esta de plano Ni le cantaría De todos modos No iba a oír nada La tercera Es la nina de Tere Parece muda Antes tengo que explicar Este enredo Pero Tere sabe Por qué le digo Nina a su abuela La razón Es que ella le dice Nina a la mía Porque creía Que mi abuelita Se llamaba así Nina Que yo sepa Nadie se llama así Por burlarme de Tere Le digo Nina a su abuela A quien no le sacan Una palabra Ni con tirabuzón Así dicen en casa de Tere Ni con tirabuzón Mi mamá dice Que tirabuzón Quiere decir sacacorchos ¿Será porque aprieta la boca? La abuela de Tere Se llama Agapita Y francamente No le vayan a decir a Tere Pero es mejor decirle Nina Ya me imagino Le hubiera tenido Que cantar algo así Diga algo Doña Aga Agapita Aunque sea Aga Aunque sea Pita No que va Mi abuelita No es como ninguna De las tres Es alegre Ya lo dije Y cariñosa Y también dije Que tiene ruedas Y no es de bicicleta Ni patineta Ni patín Dos A mi abuelita La adoptó mi mamá Aunque parezca mentira Porque normalmente Una hija no adopta a sus papás Sino unos papás Adoptan a una niña O a un niño Y lo hacen su hijo O su hija ¿Verdad? Pues mi mamá Especificó Cuando la iba a traer con nosotros Voy a adoptar a mi mamá ¿Qué les parece? Ya no puede vivir sola Es un problema Mis hermanos mayores Y mi papá Dijeron que sí Que era un problema Por sus ruedas Pregunté Porque cada vez Se acuerda menos de todo Dijeron Problema y no Porque al mismo tiempo Es francamente chistosa Y además Yo sí le entiendo Casi todo Mi nina dice Por ejemplo Pásame la sal Y yo sé Que quiere decir Sus lentes Porque tiene el periódico En la mano O dice Suena el teléfono Cuando están tocando El timbre Todo es cuestión De fijarse O de adivinar A mí me gustan Las adivinanzas Y por lo que veo A ella también Porque solo quiere Estar conmigo Cuando mi mamá Se desespera Me manda a llamar A ver María Si tú sabes Lo que quiere tu nina Y si no la entiendo La entretengo O le cambio la conversación Y se le olvida Lo que quería Como todo lo que se le olvida ¿Qué quieres, ninita? Le pregunto El papelito que se me perdió Contesta muy afligida Y no le digo Qué papelito Ni cómo era Ni qué color Sino Voy por él No me tardo Y regreso con un papel No cualquiera Le hago uno especial Con un dibujo Cuando se lo doy Le explico Mira, nina Aquí está un pajarito Que vino a verte Volando, volando De lejos Y es que los pájaros El helado de fresa Y andar en coche Es lo que más le gusta Bueno, también las flores Todas las flores Mi nina Se entretiene Viendo el pajarito Y nos ponemos a imaginar Si es un gorrión De pecho amarillo O es una golondrina viajera O un cardenal encopetado Y así Se le olvida Por qué se había puesto inquieta Así dice mi mamá Ay, pobrecilla Está inquieta También se pone intranquila Cuando quiere caminar Y se le atoran las ruedas Por ahí Entre los muebles Tres Mi abuelita tiene ruedas Porque no puede caminar Le da miedo caerse Y aunque sabemos Que no se va a caer Sino que está asustada Como los chiquillos Mi papá le compró Una andadera Mi abuelita anda en andadera Y no es un bebé Es mi abuela Ya lo requete dije Aunque parezca una niña Como yo En la mañana Mi mamá nos peina A mí de cola Y a ella de chongo Nos viste A mí de uniforme Y a ella Con su vestido de florecitas Todos sus vestidos Son de florecitas Porque le encantan Ya lo dije Nos calza A mí con los zapatos De la escuela Y a ella con sus botines Nos da el desayuno A las dos Nos sirve en la mesa Y nos falta el helado A ver ¿Quién desayuna Helado de fresa? ¿A dónde vas? Me pregunta Como si no supiera Cuando voy por mi mochila A la escuela Nina Le recuerdo Y doy un beso Me voy contenta Porque sé que me estará esperando Cuando regrese Y haga mi tarea Vamos a divertirnos otra vez Como ven Mi nina es graciosa Y le gusta casi todo lo que a mí La misma música Dibujar Los títeres Y si tengo suerte Como a veces la tengo Sabrá que soy yo María su nieta Y me sentará en sus piernas Y me contará un cuento O me pedirá una canción Y yo me dejaré mimar Como un gatito Y nos reiremos Y escucharemos a mi papá Decirle a mi mamá Óyelas Tal para cual Nacieron la una Para la otra Y sí Porque luego Como si fuéramos gemelas Tendremos hambre Al mismo tiempo O nos dará sueño A la misma hora A las dos Y vendrá mi mamá A darnos de cenar Y acostarnos Queremos una nina Como la tuya Desean Tere Luis y Rosa Si mi tía tuviera ruedas Me burlo con esto Que decimos en mi casa Cuando algo es imposible Porque mi mamá Dice que si mi tía Tuviera ruedas Sería bicicleta Y los tres protestan Pero doña Doro Tiene ruedas Si que las tiene Ya lo re que te dije Aunque prestadas Para caminar Ven a leer A imaginar El laberinto Va a empezar Ahora les voy a leer Este otro cuento El canario y el sabueso También de Silvia Molina Yo tengo un lindo canario Cantador y extraordinario Porque al buen perro faldero Anima más que un pandero Una tarde calurosa El ave cortó una rosa Que entregó al triste sabueso Como si fuera un gran hueso El perro ladrón El perro ladró a gusto Y olvidó todo disgusto Mientras el ave trinaba Y el aullaba y aullaba Yo tengo un viejo sabueso Que terminó dando un beso Al canario juguetón Por su aliento retosón Amo a este noble canario Tan fuera del ordinario Porque tiene el corazón Más grande de la región El viejo perro cansado Y el canario aventurado Cantan juntos una canción Que cautiva toda atención Porque uno trina que trina Y el otro aúlla que aúlla Y luego se dan un beso Que queda en la mente impreso ¿Lo ves? Los escritores escriben historias Los ilustradores hacen los dibujos Para ilustrarlas Aunque algunas veces Los mismos escritores Hacen los mismos dibujos Y hacen esas cosas Luego un editor Junta todo ese trabajo Y lo revisa Y junto con otras personas Los convierten en cuentos Luego van a una casa editorial Que los imprime Y los llevan luego a una librería Para que la gente los compre O a veces los llevan a las bibliotecas Y así todos podemos leerlos Yo he leído muchos cuentos Y muchos libros Pero nunca he escrito un cuento Y ahora sé que es muy, muy difícil Pero voy a seguir intentándolo He 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.